En importantes ejes estratégicos como recursos humanos, soportes logísticos y tecnológicos se basa el nuevo Plan Maestro de Seguridad Pública de la Comuna de Concon impulsado por el alcalde Freddy Ramírez y que contó con la aprobación del Consejo Municipal significando una inversión de 1.500 millones de pesos en tres años. Primero es mayor incorporación de tecnología, cámaras, sistemas de radiocomunicación, lectores de patente en segundo lugar aumento de patrullaje preventivo y por supuesto un trabajo colaborativo de la comunidad donde podremos trabajar directamente lo que significa la seguridad por cuadrante. Nuevo Plan de Seguridad Pública para Concon que fue elaborado gracias a un trabajo en conjunto con la Dirección de Seguridad Pública Municipal y que además considera diversas acciones en infraestructura comunitaria. Recuperación de espacios públicos, iluminación y por supuesto un trabajo muy fuerte y firme con juntas de vecinos, con comités de seguridad y con la población en general. Como parte de este plan también se considera seguir potenciando la Dirección de Seguridad Pública cuyos recursos se han reforzado en la actual Administración Municipal. Pasado de tener cuatro patrulleros, allá aproximadamente más de 20 y esperamos seguir aumentando en los próximos meses. Por lo tanto, hoy día la inversión en seguridad pública en Concon se ha triplicado respecto a los primeros meses de gestión nuestra. Nuevo Plan de Seguridad Pública para Concon con que se da un paso importante en el trabajo contra la delincuencia, en la seguridad preventiva y comunitaria, dando respuesta a una de las mayores preocupaciones para la comunidad como es la seguridad pública.